Tengo un invitado muy especial, fue de las primeras personalidades que empecé a seguir en redes y que me motivaron a iniciar y cambiar, que la gente invierta en bienes raíces, yo soy muy particular en bienes raíces, mi querido Maurice, bienvenido, gracias, que gusto, en verdad, muy feliz que estés aquí conmigo. Al contrario, muchas gracias por la invitación, después de dos horas de cotorreo que nos aventamos ayer, que bueno va a estar este capítulo, hicimos ya uno muy bueno, el de ayer fue el segundo episodio que grabas en mi podcast, y a la madre, ayer nos dejamos ir y se fueron las dos horas de volada, gracias por la invitación a tu espacio. No hombre, voy a empezar, sé que seguramente admiras a muchas personas, pero hay uno que a mí veo que lo admiras profundamente, a su majestad, Michael Jordan, a ver te lo digo porque me sorprende, yo lo admiro muchísimo, para mí es el mejor deportista de la historia, y eso que yo soy más futbolero también, pero ¿de dónde nació esa pasión por Michael Jordan en especial? Bueno, yo jugué básquetbol toda mi vida, entonces, este, los de nuestra generación, pues el ídolo más grande es Michael Jordan, güey, o sea, a mí me tocó ir a verlo, cuando, desgraciadamente no cuando jugaban los Bulls, pero me tocó ir a verlo cuando jugaba en Washington, ya en las últimas temporadas, de hecho era la última temporada, me acuerdo, en la última temporada que jugó con los Wizards, lo fui a ver a San Antonio. Ah, lo fuiste a ver. Lo fui a ver a San Antonio. O sea, en los Bulls sí lo viste en la tele, o sea, sí te lo tocaba. En los Bulls lo vi en la tele, pero en la última temporada, güey, y yo me acuerdo, o sea, tengo vagos recuerdos, estaba chico, la verdad, pero tengo vagos recuerdos de decir, mira, ese güey de ahí es Michael Jordan, y lo vi jugar. Desgraciadamente, digo, para los que conocen bien su historia, la última temporada en los Wizards, ya fue una temporada en donde iba de cajón, de bajón, ya estaba lesionado. Pero bueno, y era su última temporada, la neta, güey. Ya me tocó ver a Messi en el París, pues ya no estaba en su prime, pero, güey, como quieras. Da igual, lo estás viendo, si vas a Miami ahorita seguramente es lo mismo, ¿no? Oye, y aprovechando que estamos con Jordan, se me hace impresionante, ¿viste la película del acuerdo con Nike? Sí, sí, la de los TV. ¿Qué opinas de, de, ¿crees que cambió algo en el mundo del marketing de las empresas como figura? Digo, ahí en la película lo, lo, lo platican, o sea, no había, no había habido un acuerdo como esos, el hecho, yo creo que Michael Jordan sí fue un antes y un después en, en, en cómo se mercadean los jugadores, en las marcas personales. A ver, piensa ahorita. O sea, pues nosotros tenemos muchas herramientas, ¿verdad? Para que nos escuche mucha gente, este, pero en esa época no, güey. O sea, en esa época era televisión pura y dura, eh, y, y llegar al nivel que estos compadres llegaban, eh, es, está muy, muy, muy cañón. En, en The Last Dance, ¿viste? Sí, de hecho te iba a preguntar si la habías visto, también se me hace espectacular, ¿no? Ahí muestran una cifra muy cañona, no me acuerdo exactamente el dato, pero, pero que antes de Michael Jordan se veía la NBA, creo que era como 27 países, y después de él como en 120, o sea, nada más te da. Bueno, ojo, tanto tú, como yo, y como creo que todos mis amigos, veíamos a los Bulls en TV Azteca, narrado con Pan Wonder. Sí, con Pan Wonder. Ya sabes, o sea, de repente, o sea, antes yo ni sabía que existía, y de repente se masificó por una persona. Sí. O el equipo, pero realmente era más por ver a Michael Jordan, ¿no? Yo me conectaba a verlo a él, era así como mágico. Y digo, a ver, la película de los tenis, sí, está interesante y todo, pero la neta de The Last Dance te da una idea de su cultura, güey, deportiva, güey, o sea, su agresividad, su, digo, creo que, me voy a arriesgar a decirlo, pero creo que sí tiene un tema patológico, o sea, creo que sí tiene un tema con el, el hecho de la rivalidad, pero es que no pudo haber sido diferente, y de hecho lo platiqué en una entrevista de, así era, así era yo, ¿verdad? O sea, no, no le podía caer bien a la gente porque yo le exigía a la gente el máximo, ¿verdad? Entonces, ese es el precio. Los grandes líderes, a ver, Elon Musk, Steve Jobs, todos tenían eso en común, o sea, no le caen bien a mucha gente porque siempre buscan, empujan, empujan, porque ellos quieren la perfección, llegar al máximo y no puedes caer bien a todos, ¿no? No son, no son cosas que te llevan a tener una buena relación con terceros, ¿verdad? Pero, pero te hacen muy bueno en ciertas cosas, entonces. Digo, me gusta y la serie es mucho mejor, digo, siempre las películas están un poco dulcificadas, en la serie vienen comentarios de ahí varios del equipo que dicen, se ve que no traen un, muy buena relación. Muy buena relación. Y luego lo que está cañón es que le ponen las grabaciones a él, a Michael Jordan, y él reacciona a las, y, 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 y él dice, pues bueno, ¿qué quieres que te diga, verdad? O sea, pero hay, hay varias cosas bien interesantes, por ejemplo, número uno, que él dice, yo nunca le pedí a la gente hacer algo que yo no, que yo no hiciera. Claro. O sea, es una, The Last Dance es una masterclass de liderazgo, güey, muy, muy cañón. No estoy diciendo que Michael Jordan sea el líder perfecto, pero, él decía eso, este. Entrenaba más. Entrenaba más que todos, le exigía a todos, pero eso que exigía, no era, no era un, una exigencia así de, eh, pónganse a jalar y yo no hago nada. No, 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 era él. Era, pónganse a jalar porque quiero que estén al nivel que yo estoy, porque yo estoy jalando a un nivel. Y también decía, mencionaba ahí un compañero que, que no te podía, si no amabas profundamente el básquetbol, ibas a tronar contra él. O sea, porque él, 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 él era un tremendo, apasionado, y dejaba la sangre en la cancha, y si él notaba que tú no estabas en el mismo canal. Ya, no hacía click. No hacían click, güey. ¿Quién dijo? ¿No fue Steve Kerr el que dijo, creo? No. Fíjate que yo era muy fan de Steve Kerr, el, el güerito este, para, para los tiros de tres. Sí. No, pero no, no fue Kerr, fue Armstrong, el chaparrito, que dice en una frase, he couldn't be nice. O sea, decían, no hay forma de que este güey hubiera sido una persona, eh, eh, buen pedo. Pero, no, para nada, o sea, no podía ser buen pedo. Él exigía, pero, pero, ah, bueno, esto lo dice Jordan. One thing about Michael Jordan is, he didn't ask you to do anything that he wouldn't do. Claro. Está cabrón, güey. Oye, ¿y de la actualidad quién te, alguno que te va a dar atención a algún básquetbol? ¿De qué? De básquet, de NBA. Eh, digo, yo siempre seguía a los Spurs, porque están aquí en San Antonio, y digo, la... ¿Quién era de la época de Jordan? ¿El almirante Johnson era de los Spurs, o no? Robinson, pero luego... Ah, Robinson, Robinson, sí. Sí, el almirante Robinson. Robinson es. Pero luego, cuando, cuando termina la dinastía de, de, de los Bulls, sigue la dinastía de los Spurs, güey. Quedaron campeones como cinco veces. Era, era Duncan, Robinson. Ah, sí, claro, claro. Este, y luego ya entra Ginóbili, Tony Parker, y Vesta, pinche quinteta que duró, chingo. Y ahí, ya hicieron la... Les tocó pelear mucho contra Kobe Bryant, ¿te acuerdas? Ajá, con los Lakers, sí. Y luego hicieron la transición a Lebron James, y luego vinieron los Warriors, y bueno, ya, es como la conexión ahí de las diferentes dinastías. ¿Ha sido de ver a Lebron o no? A Lebron sí, ya me ha tocado. También, ¿no? Sí, es un monstruo completamente. Mira, güey, cualquier... Una vez me dijeron algo muy cierto, me dijeron, y aplica para todo, aplica para todo. Cualquier persona que dentro de su desempeño, no nada más deportivo, sino profesional o deportivo, hace ver a los demás como niños al lado de él, estás hablando con los mejores del mundo. Tú ves a Lebron James, jugando a básquetbol, güey, parece que los demás son niños de kinder, amateurs, jugando contra él. Bueno, son amateurs, son igual de profesionales que este vato, nada más que este vato está en otra liga, güey. Ese tipo de sensación te ha... Güey, este vato es de los mejores del mundo. En los Warriors, ¿qué tal? ¿Te ha tocado? Me tocó verlos en una semifinal contra Spurs también, a la dinastía, o sea, me tocó ver a Curry, a... Ah, ¿ya viste? ¿Sí viste a Curry? Sí, sí, sí. Es el que más quiero ver yo actualmente, antes de que se retire. Me tocó verlo con Durant, güey. No, no te pases. En esta quinteta pasada, güey. Estuvo muy cabrón, me tocó verlo, me tocó verlo, fue mi primer courtside. ¿Neta? Sí, fue mi primer courtside en San Antonio. ¿Te costó una fortuna? No, no, me invitaron, güey. Me invitó una empresa amiga, güey. Yo he visto cuando voy a Los Ángeles... No, bueno, Los Ángeles es mucho más caro que San Antonio. Sí, sí, pero de todas maneras, de cualquiera... No, yo acabo de ir a Los Ángeles a ver una semifinal Denver, vía Jokic, Denver contra LeBron. Estábamos como en la fila 15, güey, pero en courtside estaba Eddie Murphy, güey. Yo cada vez voy a Los Ángeles, o sea, hace un mes y medio fui. ¿Quién estaba? Siempre estaba, o en su momento estaba Beckham... Ya, sí, sí, sí. Jack Nicholson... Siempre y los tomas, ya sabes que los pasan en la cámara y es increíble. No, ha de tener un... El PR ahí de Los Ángeles ya te imaginarás, güey. Sí, sí, sí. No, no, y si se puede, pues es un dineral lo que cuesta. Sí, 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 sí. Oye, yo estaba reflexionándolo otra vez, güey. ¿Ya usaste los Apple Vision Pro? Yo soy muy fan, te vi. Te vi con tech. Sí, sí. Pero... ¿No lo has usado? Yo soy muy fan del Oculus. El Oculus salió hace ocho años. Sí, sí, sí. El primero que salió... Es que a veces la gente cree que es muy nuevo esto. Sí, no. Yo los compré. Tienen unos lentes que se conectaban a una computadora. Salía más caro el procesador porque tenía que ser un Alienware que lo jalara. O sea, y ya era algo a un nivel real. Y he comprado el Quest 1, el 2 y el 3, pero... O sea, y yo muestro mis proyectos inmobiliarios en el Oculus. O sea, yo tengo ya tours virtuales. Está con madre. Pero no había... A ver, ojo, era nada más realidad virtual, no realidad aumentada, que es lo que se me hizo impresionante de estos lentes. ¿Qué tal? Sí, sí, está cañón. ¿Has usado la aplicación del NBA o no? No. En los Quest. No. Porque lo primero que me lo... De lo primero que pensé cuando me los puse, dije, no manches, güey. O sea, ya si yo quiero ir un... Güey, para que veas lo primero que pensé. Si yo quiero ir un courtside de la final del NBA, güey, al lado de Jack Nicholson. O quiero ir a la final de la Champions, güey, y estar ahí a mero bajo, güey. Lo único que necesito es ponerme estos pedos. O sea, seguramente van a existir membresías que hagan eso. Exacto, exacto. Güey, dos semanas después... Conciertos. Conciertos. O sea, que dices, oye, güey, voy a ir a volar hasta Los Ángeles, güey. Me va a salir una lana y la chica... No, paga 15 dólares al mes en el NBA Pass. Te pones estos pedos y, güey, lo estás viendo a nivel de cancha. Bueno, eso fue lo que pensé. Dos semanas después, vi que Quest tiene la exclusiva. Ah, ¿ya está? Ya está, güey. Tiene la exclusiva y justamente es courtside. Y me metí a leer un poco los comentarios. Y la raza no estaba tan a gusto, güey. Que al parecer la calidad está muy pinche. Está bien. X. Es probablemente una tecnología muy nueva y la chica. Ahí te voy a decir... No, te voy a decir lo que... Yo eso más o menos sé por qué. Ajá. Cuando tenían los primeros Oculus, se llamaban Oculus Rift. Esos eran de hace 8 o 9 años. Sí. Era muchísimo mejor la calidad de imagen que los Quest 3, que los que salieron hace un mes, mucho mejor. ¿Por qué? Porque los lentes no tienen procesador. El procesador era un... Estaba parado. No era muy vendible. Era caro tener un procesador poderoso y todo. Entonces, hicieron los Quest 1. Pero imagínate la diferencia de tener un CPU aquí potente con tarjetas de video a tener un procesador de qué tamañito. Sí. Y ha ido mejorando. Pero la potencia es abismal todavía. O sea, ya hay la capacidad de que te muestren el juego de Los Ángeles. High Definition. Perfecto. Ya hay. Solo que no tiene la capacidad para meterlo... O sea, que lo procese. Ya. Y para masificar esto no era con cable. Sí. Tiene que ser portátil y eso. Y con los sensores. ¿Cuánto cuestan ahorita, por ejemplo, los Quest 1? En Estados Unidos me costaron unos 12 mil pesos más o menos. Ya, unos 12 mil pesos. No había muchos. Fui como a 3 Best Buy porque no había. O sea, sí es muy vendido. Pero a ver, ya hay mucho. O sea, la ventaja que tiene... Uno es el precio. Pues ve la diferencia. Acá están más de 60 mil pesos los Vision Pro. Y ya hay mucho material. O sea, ya hay... O sea, imagínate. Ahí... ¿Te gusta mucho la Segunda Guerra Mundial? Le hemos hablado. Ya hay un tour por la casa de Ana Franca. Ya. O sea, estás en la casa viendo real y te están narrando. Te están narrando. Ahí en ese... En ese... Ya. Se escondió la familia. Esta era la puerta. Y se ven los soldados. O sea, está... Imagiqué más cerca. Hay uno que a mí se me hizo espectacular que estás en el... En un despegue del Apolo. Ay, no manches. Y estás en la cabina. No, estás desde que te transportan y luego ya sales en la cabina. Y estás viendo el instrumental. O sea, qué más cerca. Algo que va a ser casi imposible que lo vivamos. Claro. Ves cómo se ve la luna. Güey, qué fuerte. Y ves cómo aterrizas. Y es lo más cercano que vamos a ver de la luna. Estás viendo... Sí, claro. La superficie lunar. La bandera de Estados Unidos ahí clavada. Pero así muy real. O sea, es algo impresionante. Fíjate que eso es la calidad. Este... Digo, yo no... Yo no he usado los Quest. Pero un poco viendo con el tema de los price points y hablando con Tech Santos. La calidad de estos está muy cañón. O sea, yo vi una... Era como un documental en primera persona, güey. Y era una calidad impresionante. También había otra experiencia en donde estabas en el estudio con Alicia Keys. Entonces, Alicia Keys estaba grabando y tú, güey, te sentías al lado de ella. Y en el estudio... Esa no era realidad aumentada. Era 100% ya virtual. Era realidad virtual. Decías, qué locura. Y cuando yo le pregunto a Tech y le digo, güey, cuesta 60, 70 mil pesos. Le dije, ¿cuánto es el margen que se está llevando Apple? Me dijo, yo no le sé tanto a los precios de la tecnología y la madre. Pero me dice, güey, por las 12 cámaras que trae y las pantallas micro LED que tienes en los ojos. Dice, güey, te están dando 60 mil pesos de hardware. O sea, él dice... Ah, no te pasa. Le han de estar sacando una baba porque te están dando tecnología. Y me platicaba también este ejemplo para que se pongan un poco en contexto. ¿Sí sabes cuál es la televisión más cara que te vende el Palacio de Hierro ahorita? No. ¿Cuál es? Hay una pantalla de 4.2 millones de pesos en Palacio de Hierro. No está disponible, pero es una Samsung, güey. Ajá. Una Samsung de 110 pulgadas, güey. Tecnología micro LED. Está 4K OLED y la chica. Lo más nuevo, güey, micro LED. Que cada pinche, no sé, güey, no le sé, pero es una mamada así lo que hace. Ya de detalle, sí. Detalle, güey. Bueno. 4.2 millones de pesos. Una pantalla de 100. Ajá. Esa tecnología es la que tienes en los ojos en el Apple Vision Pro. Nada más para que te des una idea. O sea, de punta, lo más moderno que hay lo traes ahí. Lo más moderno, digo, no es una pantalla de 110, lo tienes en los ojos. A ver, no, pero en tema virtual, pues tú lo ves como si fuera, puedes ver como si fuera un cine. Sí, sí, claro. Se te pueden montar una película y tú la ves a un tamaño cine, ¿no? Y también importante, güey. Los, los, los gogles no son traslucios. O sea, la gente cree que cuando es realidad aumentada. De que, ah, con nada más. Ah, sí, no. Son cámaras, son cámaras. Son cámaras. Sí, sí. Pero. Exactamente. Güey, ¿de qué calidad tiene que ser la cámara para que te engañe y creas que es traslucio, güey? Ah, fíjate, eso, todo eso que estás diciendo, yo tengo los Quest 3, no, acá si te los pones, sí te veo, pero se ve claramente que es cámara. Bueno. No, acá, no, acá se ve muy, muy, güey. Se ve que no es súper alta definición. ¿Crees que es traslúcido, güey? O sea, ¿crees que son tus ojos viéndolo, güey? Cámaras. No, 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 güey. La cámara y otra vez, la pantalla, güey. Es algo impactante. Entonces. Tú, tú, a ver, voy a ir a Los Ángeles en tres semanas. ¿Te lo traigo? ¿Es gasto pendejo? No, a ver, para el 99% de la gente es obviamente un gasto pendejo. Todavía, sí. Nosotros experimentales, tú, güey, que los utilices para las obras, este. Ah, exacto, yo sí lo tengo ahí y van a ver un edificio en esa definición, pero es una súper inversión. Obviamente, güey, para ti sí. Creo que es súper early adopter, güey, o sea, todavía no hay tantas aplicaciones. Claro. Hay una aplicación a mí que me gustó mucho, pero ni siquiera la usaría. Y va a bajar, es el primero. Va a bajar. Se masifica un poco. Están aplicando la estrategia del anclaje, güey. Porque se llaman, ¿cómo se llaman? Apple Vision Pro. Y para Apple, ¿qué es Pro? Sí, luego sale la versión Lite. Sale el normal. El normalito, sí. Vale 50% menos. Totalmente va a ser. Y la gente va a decir, está bien barato. No, güey. Y una cámara un poco más. Sí. Pero la experiencia. ¿Qué va a decir? Bien barato. No, güey. No está barato. Estás pagando 30 mil pesos por algo, güey. Exacto, exacto. Te anclaron, güey. De los 60, 30, ya la mitad está regalada. No manches. O sea, güey, Apple es demasiado. Son unos géneros, ¿no? Bueno, haciendo ese pedo, güey. Demasiado. Es una empresa como Nike, maestros en el marketing, ¿no? También Apple. Pues yo creo que es la mejor empresa del mundo, güey. Así, para ponértelo claro, güey. Me encantará algún día poder... No, no he ido yo a sus... Allí a las oficinas en Cupertino, güey, pero... ¿Has ido a la zona de...? No. No, por todas esas zonas no he ido. ¿Para lo alto y todo esta zona? No, no, no. Yo quiero ir, pero nada más a tour así de súper... Aquí era el garage, aquí de Apple, aquí era Atari, si sabes, la clásica de ir. Pero no, no, fíjate que no he ido. No me ha dado tanto el tiempo, güey. Pero si voy a decir, porque ahorita es exageradamente caro todo lo de ahí. O sea, ahí... Se están mudando hostis, güey. Eso sí es gentrificar, porque ahí sí gentrificaron billonarios, imagínate. Sí, sí. O sea, ahí sí. Y con la industria muy bien pagada, güey. Estás a... A ver, no me sé exactamente el dato, pero si California fuera un país fuera... Ah, a ver, de las economías es como del top. Top 10 sí, sí entra, seguramente. Pues, güey, el dato también que damos aquí de Texas, ¿verdad? Que Texas es 1.5 en la economía de México. O sea, Texas nada más. El estado de Texas, güey, es 1.5 veces. Un amigo que su familia distribuye temas ferreteros, estaban aquí en los Home Depot de México. Y yo, ah, qué chingón, ¿no? Imagínate. Dijo, no, 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 vamos a entrar a Texas. ¿Con que entremos a Texas? Ya, güey. Nada, ya, 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 ya. Nos hacemos un monstruo. Me quedé con eso de que imagínate la dimensión. Sí, yo me doy cuenta en la área de Los Ángeles, que es donde yo voy mucho. Hace poquito te dije que compré una propiedad. A ver, era una pocilga. O sea, destruyéndose. Acumuladores de basura. Atrás, así como un cementerio de chatarra. O sea, en verdad algo no era habitable. 600 mil dólares. Y había una fila de gente queriéndola comprar. Y las rentas, o sea, yo estoy analizando las remodelaciones. Ayer vi un loft del doble de esto. O sea, donde estamos ahorita, que es pequeño este cuarto. Sí. El doble, o sea, con mi primo ayer tuvo una, me dijo, ese remodelado lo puede rentar en 2 mil dólares. ¡Oh, su madre! 2 mil dólares, o sea, es... En una ubicación muy, muy, muy normal. No, 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 no. Se llama Belgardes. Es una ciudad que hace unos años era popular, normalita. Ya. O sea, hay la cama ahí, la cocina ahí, el baño ahí, ya. O sea, ahí está en el nivel de rentas en Los Ángeles. Por eso el tema de la gente viviendo en la calle, la madre. Eh, se está complicando. Ya ves Los Ángeles y dices, oye, pues hay zonas que ya no parece Estados Unidos. Se está desconectando mucho ya el nivel de... A ver, ya, antes, si alguien... Yo me acuerdo hace no mucho, si ya ganabas 100 mil dólares al año. No, hombre, ya las 6, 6 cifras ya. Ya te ganas 100 mil y no te dan crédito para una casa en casi ninguna ciudad de Los Ángeles. No te alcanza ya. No, hombre. O sea, están en ese nivel de desconexión. Y por eso los ves en la Condesa, güey, en las Romas. Claro. Y se viene, pues claro, un nómada digital se viene aquí y le cobran... 50 mil pesos. Y una calidad de vida. Nada, es nada. O en Vallarta o en Cancún y eso no es nada. Sí, eso sí. Oye, me quiero ir a unos años. Yo tengo muchos siguiéndote. Yo creo que sí tenías unos 8 mil seguidores. Ay, no manches, pues ya hace rato. Hace rato. Eh, a ver, yo originalmente, yo nunca fui de mucho de... O sea, no tienen tantos redes. Pero yo me acuerdo que de los primeros videos que vi, me acuerdo de uno de Rorro, de la bicicleta, ¿te acuerdas? Sí, güey. Ay, me lo mandaron y yo, de la bicicleta y que no sé qué. Yo ahí ubicé a Rorro. No lo conocía, hasta muchos años después ya lo conocí. Eh, ubicaba... No, no ubicaba. Después me enteré que, pues, había con tu hermano y con Roberto. Habían esos... Ellos tres como que hicieron mucho contenido, ¿no? El grito de tigres. Ahí empezó como un movimiento, ¿no? Sí. Y empezó un movimiento en Monterrey. Y de repente vi... Y ya, vi tu Instagram y te vi crecer. Pero así. Pero a ver, primero quiero saber por qué decidiste... Entrar a redes. Porque es una decisión no tan difícil. Y si fue fácil, difícil, la gente alrededor que te decía... A ver, voy a platicar esto. Lo platico seguido, güey. Pero quiero que también se traten de visualizar en esa época, ¿verdad? Porque ahorita es muy fácil. Exacto. En la neta, TikTok hizo ya un desmadre, ¿verdad? Pero en esa época fue hace como siete años, güey. En donde... Pues, obviamente, en el tema del contenido siempre ha habido olas, güey. Youtubers, biners, facebookeros. En facebookeros está más o menos con instagrameros. Podcasters y la última ola, TikTok. Cada una de esas olas ha tenido unos tres años de diferencia. Chécate los años. Normalmente son como tres años. Ahorita ya llevamos rato en la... En la de Instagram. En la de TikTok. No, ya no es la de Instagram. Ya está bajando, ¿no? Estamos en la de TikTok. No que bajen otras. Pues, ahorita decir que Facebook está bajo es... Pues, no, güey. Pero... Pero son olas, ¿verdad? Olas de alcance, ¿verdad? Son trending donde está la gente, donde puedes llegar a masificar tu audiencia, etcétera. Ahorita definitivamente estamos en la de TikTok. Sí. Pero ya llevamos cuatro años en la de TikTok. ¿Qué viene después? Pues, ahorita como que se está empezando a poner de moda otra vez. Snapchat, güey. Salió una que se llama Be Real. No sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Pero, o sea, no despegó. No despegó. Pero me explico. O sea, lo... La de audio en pandemia, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Mira, ahí está. Ni me acuerdo, güey. No, pegó todo el mundo en luz hoy y murió con la misma rapidez. Ah, Clubhouse. Clubhouse. Sí, en pandemia. Murió rápido. A lo que voy es... Salen estos esfuerzos. Y también la gente se termina cansando de las mismas redes sociales y se va a la novedad. Y también los más chicos, pues, empujan muchos de estos temas. Entonces, bueno, ahorita la verdad es que no está tan claro cuál será la que sigue, pero, o si sigue, inclusive, digo, también estamos como que la era de WhatsApp. O sea, WhatsApp está durísimo, güey. Pero, bueno, nada más para que lo pongas en contexto. A mí me tocó entrar en la ola de Facebook, güey, en el 2017. Y cómo nos tocó a nosotros es uno jala a otro y otro jala a otro y otro jala a otro y otro jala a otro. Roberto jaló a Farid. Farid me jaló a mí. Básicamente, güey. ¿Cuál era la forma en que ayudaban a generar, invitarte a sus redes, taggearte? ¿O cuál era la forma en esta época? Porque todavía no siquiera se podía taggear, creo. No, pero ni siquiera eso. O sea, a mí... O solo invitarte y decirte más o menos qué funcionaba o en qué se ayudaban uno a otro. Empezabas a platicar con la persona. Y la persona te empezaba a platicar y tú empezabas a maquinar. Y luego le decías, oye, güey, ¿y si hago este rollo? Y luego te empezaba a ayudar. No, mírame. Hazla así, hazla así, hazla así. Yo obviamente ya con el tiempo, pues obviamente sí, el salir juntos. Y ahorita tenemos un programa súper chido que se llama El Tren, en donde estamos... Ah, sí, lo has visto, claro. En donde estamos, Roberto. Digo, los fregones que son amigos, aparte. Sí, somos compas. ¿Es tu carnal? Sí, sí, sí. Son tus amigos y cada quien aparte tiene su rubro. Tiene su trip, güey. Eso está fregón, güey. O sea, se complementa, pues, sí. Ese espacio ha sido increíble, güey. A todos nos mamá. Y luego nos fuimos de viaje juntos a Tomorrow. Ah, no, güey. Un desmarré. Pero bueno. Este. Entonces, yo estaba trabajando en una firma de consultoría y mi hermano me decía, güey, la estás regando, la estás regando. Te tienes que meter a redes. Te tienes que meter a redes, güey. Y, güey, por un año, güey. Por un año me chingaba y me chingaba y me chingaba. Y, güey, que no, 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 no. ¿Qué pensabas ese año que no quisiste? O sea, que. No, yo era. Yo nunca he dado un paso sin huaracha y siempre he sido muy calculador, güey. Y no, no se me hacía que la industria estuviera lo suficientemente madura, güey. Y la verdad es que no. No estaba madura, güey. Fue hasta cuando ya empecé a ver que dije, oye, en verdad se puede hacer una carrera de esto. No que no se hubiera podido en el pasado. O sea, estaban los youtubers, estaban los Luisitos Comunica, estaban los. El whatever, y estaba ahí. Y así, claramente son carreras. Pero ¿de cuánto estás hablando, güey? Muy pocos. Muy pocos. A mí no se me hacía una industria de la cual pudieras tú crear una carrera profesional chingona y construir de ahí negocios, etcétera. Entonces, pues estuve un año, mira, así nada más. Viendo, viendo, viendo y aprendiendo, y aprendiendo, y aprendiendo. Y luego tocamos un punto en donde sí, ya fue extremo. Y dije, no, 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 güey. O sea, o le entro ahorita, güey, o ya nunca le entro. Este, hay una historia ahí que acompañé a mi hermano a ver a Miguel Bosé, que quería hablar con él y la chingada. Y yo era súper fan de Miguel Bosé. Y dije, no puede ser que estamos aquí con este vato, güey. Y fue a través de tu canal, por redes. Sí, sí, por redes. Por redes. Sí, sí, sí. Ahí viste la potencia que puede tener. Fue en la época, en la época ahí del grito de tigre. Entonces, sí, justamente vi la potencia y dije, mira, güey, no sé si hay industria en este pedo, pero de que hay alcance, hay alcance, y si hay alcance, va a haber industria. Claro. En algún momento. Hay tensión. En algún momento. No había nada, güey. Quiero que me entiendan. O sea, no había contratar a gente en redes sociales, no había marcas interesadas en contratar a gente en redes sociales, no pelaban nada de redes sociales. O sea, era en verdad muy bajo, güey, el nivel que había, güey. Hace siete años, nada, ¿eh? Hace siete años, nada, güey, por eso. Entonces, yo dije, bueno, pues, a ver, pues, no me quita nada hacer un video en las tardes, en las noches, mis ratos libres, pues, al cabo, ¿qué va? Yo me acuerdo que le iba a Farid a mi canal. Oye, ya, güey, vamos a darle. En la computadora. Me descargó Premiere Pro, güey. Ajá. Premiere Pro, el software de Adobe para editar videos. Y me dijo, hazte gardas, güey. Me dijo, mira, sí, así pones clips, así los cortas, así los pegas, güey. Este, avísame si tienes algún pedo. Y YouTube, ahí aprenderle. En plan, es que Premiere es muy intuitivo. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer video? Sí, sí, claro, güey. En la oficina, en la oficina de consultoría, era una oficina muy bonita, muy estética. Les pedí la oficina ahí a los dueños. Les dije, oigan, voy a grabar a las once de la noche, güey. No había nadie en la oficina. Puse mi MacBook Air con la pantalla, güey, con el audio. Todo mal, güey. Pero todo bien, empecé, güey. O sea, con la misma cámara de la computadora. Sí, no mames. Y el audio de la computadora. Me tardé dos meses en sacar un video. Dos meses. A ver, entender, hace siete años, no estaban estas camaritas, ¿eh? No, no. Digo, había buenas cámaras de celular, pero no. No, no, normalitas, pues. Sí, y la cámara de la MacBook Air era, pues sí, y el audio de la cámara también. Sí, claro, claro. Y el eco, o sea, güey, no, 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 no. De hecho, en algunas conferencias pongo el video. Ah, qué fregón. Lo pongo para... ¿De qué hablaste ese primer video? Hablé de las diferentes mentalidades en torno al dinero. Mentalidad de corto plazo y mentalidad de largo plazo. Ok, ok. Pero yo me acuerdo que le metí animaciones. O sea, yo decía, pues, lo quiero hacer muy animado. Me descargué también una aplicación así como para hacer dibujos. Tú lo editaste, ¿no? Yo lo edité. Güey, yo editaba mis videos por año y medio, güey. Órale, qué chingón. De hecho, cuando después contraté productores y así, güey, y de repente estaban editando y yo me metí ahí y lo empezaba a editar. Órale. Todos se me quedan viendo que a la madre este güey no sabe. Así le sabe, chingón. No manches, güey. Y creo que es una parte bonita en los procesos, sí, güey. Volvemos al tema de Michael Lloran. Si tú nunca lo has hecho, güey, te pueden hacer pendejo en todo, güey. Desarrollar inmobiliario. ¿Cómo vas a exigir algo que no sabes? Si nunca lo has hecho, no lo sabes, ¿cómo vas a saber si alguien te está pendejeando o no, güey? Completamente. Entonces, pues, nada, arrancamos. Tardó dos meses. Este, tardó dos meses en sacar el video y luego tardé otros dos meses en sacar un segundo video, güey. Y ahí llega el primer hito. Yo seguía trabajando. Y ahí llega el primer hito. Que aquí mi buen Eric Chío se va a acordar. ¿Lo subías en YouTube? No, güey, en Facebook. Ah, en Facebook. YouTube es una plataforma muy complicada para crecer. Sí, sí, súper. No, no. En Facebook. Y en Instagram empecé súper después también. Oye, a ver, ¿y ese primer video en Facebook, cómo le fue? 400 mil vistas, güey. ¿El primero? Sí, güey. Ah, órale. Y aquí ya dije, no, por aquí hay mercado, papá. Oye, antes te pegó, o sea, es el primero. Duro 400 mil. Duro, güey. Sí. ¿Qué hubiera pasado? Imagínate si hubiera sido así de mil vistas y... No sé, buena pregunta, güey. No sé, pero la verdad es que... Porque eso 400 mil es una motivación para no te pases de lanza, ¿no? Muy cabrón. Para darle. Sí, la red social estaba... Estaba no doble. Llegaste en el momento. A ver, yo lo que noté es, tu carnal, el rorro, 6 millones, rorro, 5, no sé cuántos vistas. Y de repente, cerraron la llave. O sea, yo veo muchas cuentas de millones y veo los likes. Ah, claro. 100. No, te voy a decir algo. O sea, hay algo, o sea, como por las épocas, o sea, cayó. Sí. Instagram antes también le alcance, tú lo has notado, ¿no? Sí, sí. Como lo han restringido muchísimo. TikTok también, en pandemia lo que subieras tenía 100 mil reproducciones. Fíjate que creo yo que ya le han restado todo mundo. Empresas, marcas, todo mundo le ha restado mucho valor a los seguidores, güey. Sí. ¿Por qué? Porque en estos últimos tres años hemos visto cómo han cambiado el algoritmo estúpidamente, güey. Cómo un video te da, güey, 200 mil seguidores, un solo video, güey. Uno, ajá. Un solo video. Pero las marcas, y como que la gente se ha dado cuenta que los seguidores no necesariamente reflejan, güey. Reflejan el objetivo que quiere lograr la marca. Completamente. Porque vemos esta cantidad de cuentas así con, güey, millones de seguidores, con un engagement bajísimo. Y dicen, de hecho, te voy a decir algo. Muchas veces micro influencers tienen más negocio que micro influencers grandes, güey. ¿Por qué? ¿Por qué hice la marca? ¿Yo para qué quiero que este güey promocione? Sí, para empezar, ¿quién es su audiencia, güey? ¿En dónde está su audiencia? Yo lo que quiero es que me compren en Monterrey, güey. ¿Para qué le vas a pagar a uno de esos güeyes? Páganle mejor a tres chiquitos. Que son puros de Monterrey, su audiencia. Y tienen un engagement brutal, güey. Entonces, ese tipo de cosas ha cambiado mucho. Pero han ido moviando. Cerrando. Y si las cierran. A ver, tu marca en lo particular. A ver, sin decirte de más. Yo creo que tú eres la marca personal más posicionada en tema de finanzas en México. Muchas gracias. La verdad. Pero es por ahí una razón y la acabas de decir. Tú no. O sea, si haces más cosas y le has metido como más entretenimiento y todo. Pero en el tema de finanzas. Entonces, tu comunidad. Si te pega un video viral. Pues los que vieron ese video, vieron algo de finanzas. Y te buscaron porque quieren aprender de finanzas. Entonces, tu comunidad está muy acotada. Entonces, una marca. Llega un banco. Llega una financiera. Llega una revista de negocios. Y dices. Este me interesa completamente porque tiene una buena imagen. La ha manejado formalmente. Y su gente es de lo que me importa. Como tú bien dices. Yo veo de repente que tiene dos millones de seguidores. Pues sí, pero les pegó un video. Sí. Les llegaron 300 mil. Pero chile, mole y pozoles de lo que sea. Sí, sí, sí. Y después. Y todavía peor en TikTok. O sea. Te llegan 200 mil, 300 mil. Y esos seguidores. Fue por un video de una payasada. Sí. Que cuando llegan a ver todo lo demás. No les importa. ¿Sí sabes? O sea. Entonces. Sí, 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 sí. Yo le digo que eso te diluye la red. O es como si tú hicieras una colaboración con un güey que se dedica a bromas. Y esa es una broma que pegue mucho. Pues igual te van a llegar 200 mil. Pero esos 200 mil posiblemente no les gustan todos los demás videos y no van a reaccionar. De nada. Entonces cuando el algoritmo se los muestre un nuevo video a esos, ellos no van a reaccionar y te van a limitar el alcance todavía. Y ¿sabes qué? Completamente de acuerdo. ¿Sabes también qué, güey? Hay que empezar a entender en qué se están convirtiendo las redes sociales. Porque también las redes sociales no es lo mismo hoy que hace tres o hace seis años, güey. Ya. Y estoy hablando de la dinámica que se está dando dentro de las redes sociales. Hay una fuerte tendencia. De hecho, yo hablaba con este Nasdaily. ¿Ubicas Nasdaily? Sí, sí, sí. Ví que lo que estuviste con él. Estuve con él. Estábamos platicando. Y justo le platicaba. Oye, güey. ¿Cuál crees que es la tendencia en las redes? En los próximos tres años. Y él decía que están los fundamentos para creer que las redes sociales se van a convertir en TV. Otra vez. O sea, en televisión. ¿Y a qué se refiere con televisión? Dejó de importar los followers. La gente ya no sigue personas tanto. Ya sigue contenido. Sí, sí. El famoso scrolling. El scrolling es dame cosas entretenidas. Ya no necesariamente de alguien, güey. Sigues a tus amigos. Sigues a tus amigos, obviamente. A tus familiares. A la gente que quiere saber qué pedo. Y ya. Que la foto del bautizo, de la fiesta y la chingada. Pero fuera de eso que, güey, seamos sinceros. ¿Cuánta gente en verdad sube contenido a Facebook? O sea, las redes sociales dejaron de ser sociales. Completamente. Y se están convirtiendo en un medio de los de antaño. En donde olvídate de a quién sigues. Te pongo el ejemplo de yo con Twitter, güey. Yo creo que en Twitter sigo 10 cuentas de noticias. Páginas de noticias. De seguir, de seguir, de seguir. Y ya ves que Twitter te da la opción de estar en el following. Que son los que sigues. El scroll de los que sigues. Y el for you, güey. Que es este loop infinito. Lo que quieres que te muestre. Lo un infinito es lo que es. ¿Dónde paso tiempo yo? En el loop infinito. Ya ni siquiera necesito yo seguir las cuentas. Ya solas me aparecen. El algoritmo ya sabe lo que quiere. Y me va arrojando cosas. Y está bien. Y yo no sigo a nadie, güey. La gente que nos está escuchando le pregunto. ¿No le sucede lo mismo en TikTok? Ya no sigues a nadie, güey. Te vale madre a los que sigues. Ya nada más escroleas y vas viendo cosas, güey. A ver, el algoritmo cambió. Antes el algoritmo te acomodaba en Instagram y en todas. Bueno, sobre todo en Instagram te acomodaba las publicaciones. De acuerdo a las personas que seguías. Primero fue cronológico. ¿A quién seguías? Y cronológicamente. Luego lo cambiaron. Y de repente el alcance que tenía. Para los que seguían. Y hace dos años, un poco menos. Quitaron eso. Y ya lo que te aparece. Me acuerdo que mi esposa me decía. ¿Por qué me sale esta persona? ¿Por qué me sale esta persona? Te decía, for you, for you. Y ahorita ya no te sale a los que sigues. Te sale a tus intereses, sobre todo en for you. O sea, ya cambió el algoritmo. Y ya le da prioridad completamente al contenido. Y a lo que ni siquiera sabe. Creo que a veces ni te das cuenta. Pues sí, pero es porque viste muchos similares. Y te manda eso, si sabes. Te pregunto, ¿a qué se parece eso? Eh, pues no sé. Digo, en Netflix, al recomendado. Pues es inteligencia artificial. A la televisión, güey. Cuando tú te metías y le picabas Discovery Channel, güey. Te gustaba Discovery Channel. ¿Por qué? Porque te ponía un buqué de contenidos. Relacionados. Todos tenían que ver con investigación. Con descubrimientos. Güey, eran muy diferentes unos contenidos de otros. Pero todos estaban en el mismo canal. Bajo el mismo interés. Güey, quiero cambiar de interés. Ya me dio hueva esto. ¿Qué ponías? ESPN. ESPN es un buqué de diferentes contenidos sobre un interés. Deportes. Deportes. Esa dinámica se está dando en redes sociales. Otra vez. ¿Qué es? Dado los intereses. Ahora ya no tienes que seleccionar tú los intereses. Ahora resulta que el algoritmo es mejor que tú. Definiéndoles. Dices, a ver puñetas, déjame te enseño qué es lo que te gusta. ¿Qué es lo que quieres? Estás medio güey. Déjame te voy a decir yo qué es lo que te gusta, güey. Y caemos, ¿verdad? O sea, y es de que, pues sí. Y entonces tú abres cualquier aplicación. Y resulta que te conoce el algoritmo de una forma estúpida. ¿Pero qué te muestra, güey? Ya no te muestra el que sigues. Nada, nada. Te muestra un buqué de contenidos relacionados a un interés en particular. Ojo, y qué exactitud, ¿no? O sea, a mí me sale mucho contenido. Qué bueno que me lo mandaron. Es increíble ya. Están hechos. Pues es la base de su negocio, ¿no? Es la base de su negocio. El mantenerte conectado ahí. Si te fijas a cómo está evolucionando. Sí, 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 claro. Ahora, hay otra cosa a mí que creo yo que va a ser todavía otro input a este desmadre que se está dando. Que es el contenido generado por IAO. Por inteligencia artificial, güey. Porque va la inteligencia artificial. Seguramente ya viste las aplicaciones de Zora y la Chicao. Ya puedes hacer video. Esa sí creo que va a haber un cambio. Entonces, sí. A ver, güey. Yo creo que estamos como a unos tres años. Y tres años me estoy arriesgando bastante. A que, a ver, güey. Contenido de nosotros en línea hay horas, güey. Vos, horas, güey. ¿Por qué no agarras esas horas? Las metes a una maquinita, güey. Le metes un video generado por la IA. Y ya tú ni siquiera tienes que hacer contenido. El contenido se va a hacer solo, güey. Entonces, ¿qué pasa si en este buqué de contenidos que vas a estar viendo en redes sociales es puro contenido generado por IA, güey? A ver, no, ojo. Va a haber. A ver, ya hay modelos creados. O sea, modelos digitales ya muy reales. Que ya son influencers con millones de seguidores y que contratan marcas. O sea, ya las hay. Y que son falsos. No, no. Generadas por internet. Güey, me mandaron un voice note. Me hicieron una broma. Mis preguntores. ¿Con tu voz? Me dijeron, oye, morir, ¿por qué dijiste esto? Y me mandaron una voz, güey. ¿Y qué tal? Un voice note. Y salía yo mentando madres y la chingada. Y le dije, güey, cuando dije eso, güey, me empecé a preocuparme. Me empecé a friquear. Pero luego como que me entró una sensación de que, güey, ha de ser falso este pedo. Yo lo descubrí. Sí, porque es mi voz. Pero, pero, te aseguro. Ya no sabía tan electrónica, pues. Te aseguro que si le mandas ese voice note a todas las personas, nadie puede distinguir. Te siguen, pero no te escuchan todos los días para saber. Lo tengo que distinguir yo, que me escucho todos los días. Exacto, exacto. A ver, eso tiene su lado, mucha ventaja de creación, de detalle. O sea, porque ya va a haber unas animaciones, escenarios. O sea, ya ahorita que ponemos nuestras pantallas verdes y ahí. No, acá ya va a haber una animación fregón atrás. De que vas a hablar de Wall Street y va a estar atrás el toro chingón. Y los edificios y tú hablando, imagínate. Sí. Qué padre, increíble. Muchas herramientas. La parte mala. Muy burda ya se está haciendo lo que hablábamos ayer. O sea, ya el anuncio este invierte en Pemex y hablando lo que es Obrador. Sí, güey. A ver, y la gente, tristemente, que es la gran batalla a vencer, pues lo cree, ¿no? Oye, pues sí voy a invertir en Pemex. Oye, espérate, pero ni siquiera se puede invertir en Pemex y nunca saliera. Pero, y todavía es súper burdo. No, pues yo vi el presidente, güey. Imagínate, el presidente. O sea, ya les valió madre si fueron con el presidente. Sí, sí, sí. Pero va a ser súper delicado. Sí. A ver, tú y yo vivimos muchísimo que nos crean cuentas falsas todos los días, ¿no? O sea, morí, si le ponen doble O en la foto y te la... Igualan la cuenta, la mismita. Y que a veces... Yo he visto cuentas falsas que no alcanzo a ver dónde está la letra extra. O sea, dónde está Brando Ángulo MX y metieron... La O es un cero. Sí. Ay, güey, no lo vi, güey. O sea, se ve... No tienen palomita, pero la gente no lo ve. ¿Sí me explico? Me escribió, me mandó un mensaje la otra vez un tío, güey, que vive en otra ciudad de México. Me mandó un mensaje y me escribió, oye, morí, oye, qué onda, oye, muy interesante eso que me mandaste. ¿Cuándo nos juntamos para platicar? Y yo... ¿Qué onda, tío? Oye, ¿qué te mandé? Me dijo, sí, el mensaje que me mandaste por Facebook. Y yo... ¿Me puedes mandar una foto? Me manda la foto del chat. Era una cuenta... Era una cuenta falsa. Por mensaje directo. Y pues le estaba pidiendo básicamente dinero para una inversión, güey, para una inversión. Y yo le dije, tío, ten mucho cuidado, estas cuentas son falsas. Y claramente decía Maurice Dieck y en la cara eran dos casos. Sí, claro. Y me dijo, ay, qué menso yo aquí cayendo. Imagínate esta cabrón. Yo, ¿cómo, güey? No puede ser. Pero, digo, para eso están las verificaciones. Es la... Sí, pero... No, 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 para eso están, pero... Eso que me está diciendo a mí, ya me pasó con mi suegra, con familiares, lo mismito. Dijo, ya me escribió un tío de Estados Unidos, igual me escribieron. Dije, no, tío, no soy yo. Y les expliqué, chéquese que esté la palomita, si soy yo. Sí, sí. Porque nosotros nacimos con esto, o bueno, no nacimos, pero nos tocó ya muy fuerte. Pero la gente que ya más grande, pues ya no está en su día a día. Bueno, lo peligroso que va a ser, ya con voz, ya con video, o sea, va a ser un... O sea, tristemente un pedo enorme, pues. Sí, 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 sí. Sobre todo que entras en pánico y eso ya te bloquea el cerebro de razonamiento lógico. Ahora imagínate que van a poner una voz que se parece a la voz de tu hijo. ¡A la madre, güey! No, no, qué locura, güey. No, eso de las llamadas nos tocó y cayó. Mi esposa tiene un negocio de Nailspa, tiene 10 sucursales en Guadalajara. Y siempre les hablaba un cabrón. Casi muchas son llamadas de los centros penitenciarios, ¿sabes? De los penales, sí. El contador. Hoy investigaban, yo creo que mandaban a alguien, investigaban como quién era uno o dos gerentes. Una se llama, ni voy a decir el nombre, se llama Chuchita. Oye, soy el contador. Chuchita me dijo que urgía un pago por algo de Hacienda. Necesito que me apueste 5 mil pesos ahorita, si no va a haber un bronconón para la empresa. Y una chavita, pues... ¡Cayó! ¿Cómo? Por mi bronca voy a meter toda la empresa en el depósito de la lana de ahí en la caja 5 mil. Y pues no, nunca existía ese contador. Y el cabrón contador habla cada seis meses. ¡No manches! O sea, como que dice, igual ya hay otra encargada y esta no va a saber qué pedo. Le puso palomita ese. Sí, no manches. Oye, a ver, yo tengo... Escucho mucho que hablas del famosísimo gasto pendejo. Fíjate que me gusta mucho... A ver, dime un gasto pendejo tuyo. Me gustan mucho tus redes porque... No es... A ver, una es que es información súper real. Porque he visto que surgen creadores de contenido de finanzas. Güey, que te dicen, ¿cómo no pagar la segunda maleta? Y salen... Ese video se hace viral porque al algoritmo le gusta esa madre. Sí, sí. Es contenido basura. Y luego lo repiten como otros 20 chavos, ¿sí me explico? Y está bien, digo. Sí. Pero me encanta que tú haces contenido real, real, real. O sea, lo sabemos. Lo real a veces es más lento, no es tan viral. Pero te crees esa figura de autoridad. Es más sustentable, es mejor. Lo entiendes bien. No, no, no. Y la gente no entiende. O sea, la gente por algo te buscan las marcas que te buscan. Por algo quieren colaborar ciertas personas. Pues por esa autoridad que has logrado. Ahí hay una diferencia de alcance, contenido basura. Que puedes pegar un año, dos años y después vas a desaparecer con la misma rapidez. Sí. Y sobre todo que no aportan, ¿no? Que no aportan... Pues, ¿qué te aporta ese tipo de videos? Ahorrar e invertir. O sea, chécate esto, güey. Ahorrar e invertir. El 90% de todo lo que ganaste, güey. Y tú sabes cómo trabajo yo, güey. Sí, sí, sí. No mando con jaladas, güey. El 90% por cinco años. El 90%. Sin darte verdaderamente... Tampoco es que me gustan muchas... O sea, no gasto, güey. En muchas cosas. En viajes nada más. Se presenta la camioneta. Y digo, no, macho. Es uno. O sea, exactamente. Es la camioneta que siempre he querido. No es como que el año ya quieres otro. O el reloj. O sea, si fuera así, haría algo que no está bien de consumismo. Pero una cosa que te he soñado. Volte atrás. Dije, güey. Le he dedicado tanto tiempo a esto, güey. Dije... La pasé por el árbol de edición. Y me dije, Morís. Tranquilo, güey. Qué chingón. No pasa nada. Y no. Cero culpa, güey. Tu concepto de You Only Live Twice se me va a quedar marcado en mi mente porque yo solo pensaba en el brando del futuro. Ya. Y también, sí. Ah, cabrón. El camino, qué pedo. Hay que tener cuidado también con eso, güey. Vas a llegar. Ya tengo 60 años, puta. Oye, eso que quería ya ni siquiera lo voy a disfrutar porque ya físicamente no estoy al 100 para eso. No, no. Es tan bien disfrutar el presente. Sí. Entonces, no está mal. No está mal el presente. No está mal. No te olvides del futuro porque también no hay que pensar en el futuro. E identificar también cuando uno de los dos está, está, está desbalanceado, güey. Descuidadón ahí. Desbalanceado. O sea, oye, ¿cómo dices? Güey, güey, ya, 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 ya. Fue mucho para el futuro. Ya, ya, chingón. Siento que estoy descuidando cosas ahorita del presente. Ah, bueno. Sí, güey. Volteamos a hacer un poquito. Que creo yo no es la mayoría. O sea, el ser humano está configurado, evolutivamente hablando, no para pensar tanto en el futuro. O sea, en realidad, creo que la mayoría con lo que se topan es pensar en el futuro. O sea, es más fácil pensar en el futuro. Sí, lo normal es siempre que se lo quieras gastar al momento. Pues pregúntense, ¿verdad? O sea, oye, estoy pensando demasiado en el presente. La mayoría de mis decisiones son enfocadas en el presente y estoy descuidando el futuro. Oye, pues hay que balancear eso. Pero yo soy como tú, güey. O sea, yo pienso demasiado en el futuro que de repente toca meter freno de mano y decir, espérate, güey, está bien, no está mal. Y obviamente, si la pasas por el árbol de decisión y no pasa nada, date. Esa es súper herramienta. Va a servir para el revés, para presentar, pensar más en el brando del presente. Sí, güey. Oye, ¿en qué invierte, Maurice? ¿En qué invierte, Maurice? ¿Su cartera de inversiones? A ver. Hablas de, hablas de bienes raíces, de bolsa, de muchas. Pero, ¿en qué inviertes tú? Yo me gusta plantearlo, digo, como tienes que saber, tengo que tener mucho cuidado. Especialmente cuando hablo de activos en específico. Porque, güey, me ha tocado que la gente dice, oye, escuché y le metí una... Ah, no, claro, claro. Espérate, güey. O sea, que yo diga que yo invierto es por mis necesidades, por mis posibilidades y todo eso, ¿no? Por tu edad, por tu nivel de riesgo. No es una recomendación de inversión, es por tu situación y no estás casado, no tienes hijos. Hay muchas circunstancias por las cuales decidiste así, ¿no? Pero normalmente mi portafolio está dividido en cuatro, güey. Número uno, primero, renta fija, que es donde ahorita están dando muy buenas tasas. También es importante ver cuándo estás escuchando este episodio, güey. Claro. Porque el ambiente económico y de inversiones va cambiando. Siete es el día de hoy y cuando se publique va a estar muy bien. Para hace cuatro años te daba cuatro, tres punto algo. Y posiblemente en uno o dos años va a estar bajando. Entonces, depende de cuándo lo escuches. Exactamente. Entonces, pero siempre un cuarto del patrimonio está en renta fija. Principalmente tengo fondo de emergencia. Tengo alguna... Digo, ahorita sí lo cargué un poco más esta parte. ¿Por qué? Por los rendimientos y las tasas que están dando. La neta hay que aprovecharlas. Este es el primer cuarto. Y me gusta diversificarme. No solamente renta fija de bajo riesgo, sino también me gusta meterle un poquito de riesgo, güey. Porque en renta fija le puedes entrar al riesgo que estés dispuesto a entrarle, güey. Hay muchas instituciones reguladas que te dan buenos rendimientos. Sofomes, sofipos, que te dan buenas cosas. Bueno. El segundo cuarto, real estate, güey. O sea, a todos nos debe de gustar. A todos nos debe de gustar. Este... Real estate. Me gusta el desarrollo inmobiliario porque me gusta patear mis metas a futuro. No es dinero que necesito ahorita. Y, pues, como bien nos has platicado, puedes ganar buenas plusvalías. ¿Eligiendo bien? Eligiendo bien. Fíjate que desde hace unos meses también empecé a voltear a ver a Estados Unidos. También como para diversificar en Texas a algunos multifamiliares. Ah, ¿sí? Sí. Órale. Entonces, estamos creando el vehículo. Estamos haciendo todo ese rollo. También para diversificar una lana, tanto en dólares como en real estate americano. Que es buen momento, Parto. ¿Ahorita por el tipo de cambio? Por el tipo de cambio. Está... Que la gente tiene que saber eso. O sea, en los fundamentos de diversificación es... No solamente a mis diferentes metas financieras que ustedes, conforme me están escuchando hablar de cada cuarto, pueden entender que, pues, la renta fija principalmente es de corto plazo. Los bienes raíces ya le empujé un poquito más a mediano plazo. Pero así como tú inviertes, te diversificas por plazos, también por riesgos, ¿verdad? Y hay territorios también. Cuando hablamos de riesgos, hablamos de todos los riesgos. Que hay que entenderlos muy bien. Desde luego que un riesgo crediticio, ¿verdad? Que es un riesgo de impago, pues, eso afecta a la renta fija. Bueno, no es lo mismo prestarle al gobierno que prestar en créditos de nómina. Claro. O créditos pymes. Este... Y en real estate, igual, güey. Pues, no es lo mismo confiar la desarrolladora que un departamento ya construido, que un multifamily que va a hacer un flip, que etc. Alguien que fue su primer edificio que ya tiene 30 edificios. Exactamente. Y todas estas... Bueno, desde luego el riesgo de mercado, ¿verdad, güey? ¿Cuántas de estas inversiones las estás haciendo en Riviera Maya? Si ya tienes unos departamentos en Riviera Maya, pues, muéveles a otro lado, güey. Si ya tienes propiedades denominadas en pesos, pues, hay que buscar también propiedades denominadas en dólares. Rendimiento en pesos, rendimiento en dólares. O sea, que ahí, ¿cuál es el riesgo que entra en juego? Pues, el riesgo de tipo de cambio, güey. Entonces, son los diferentes tipos de riesgo de liquidez también. Pues, necesitas activos que te estén dando flujo, liquidez, y necesitas... Puedes tener otros activos que estén yendo para otros pasos. En general, de hecho, di una muy buena masterclass sobre riesgo, en general. Es un programa El Billetazo. Si se meten a mi canal... A mi canal, Maurice Díaz, en YouTube. Güey, nos aventamos una clase de maestría en finanzas de clase de riesgos, güey. Y cómo diversificar una cartera de activos tomando en consideración los riesgos. Si damos un chingo de ejemplos, real estate, renta fija, etcétera. Entonces, bueno, esa es la segunda parte. Luego, la tercera parte, hago inversiones con horizontes un poco más largos, siete años. Principalmente en activos bursátiles. Me gusta invertir en ETFs y me gusta también... Ahorita hay algunas cosas bien interesantes relacionadas con el Nearshoring. O sea, hay algunos fondos de inversión atractivos que dan algunas casas de bolsa que están targeteados a las oportunidades del Nearshoring. Hoy, Maurice, ¿cuáles son las oportunidades del Nearshoring? Y cómo se pueden adquirir a través de instrumentos bursátiles. Entonces, ¿qué cosas buscan impulsarse a través del Nearshoring? Pues, empresas de infraestructura, empresas de logística, empresas de bienes raíces industriales, aeropuertos. Si entiendes el fenómeno del Nearshoring y entiendes un poco la dinámica empresarial que se empieza a dar con la inversión extranjera directa y los negocios que, por consecuencia, les va a ir bien. Y compras activos en consecuencia y tienes un horizonte de cinco, siete años, pues, estás haciendo una apuesta muy interesante, güey. Hay más riesgo ahí. A ver, ese cuarto ahí de tus inversiones... Es un poco más de riesgo. Es un poco más de riesgo, pero sí también analizado. Pero tiene dos componentes importantes. Número uno, son diversificadas. O sea, no estoy comprando una sola acción. Y número dos, estoy yendo a un horizonte bastante aceptable. Siete años en instrumentos bursátiles de este tipo, con volatilidad media, la neta es que... El riesgo está medido, güey. Medido. No controlado, porque no se controla, pero medido. Pero en ese tipo de inversiones tienes más probabilidad de que suban más que otras, porque estás eligiendo cierto tipo de inversión. Exactamente. Y son, Maurice, a las cosas que yo le apuesto al futuro. Tú puedes tener tus apuestas para el futuro, yo tengo mis apuestas para el futuro. Claro, claro. Mis apuestas para el futuro son tecnología y... Y eso es todo en lo que más sabemos, ¿no? O sea, en lo que más te gusta y estás ahí. Exactamente. En el tema de tecnología, a nivel internacional, y en el tema del neoshoring en México. Son mis grandes apuestas. Yo lo que te dije ayer, ¿dónde voy a ir, güey? Pues donde yo sé que la playa está creciendo, sé que toda la mancha urbana va para allá, pues ahí voy a meter. Pero a ver, tiene más riesgo que si voy a donde ya está desarrollado, pues sí. Pero está a medido. Pero si te fijas que es un cuarto de todo el portafolio. Exacto, exacto. Sí, sí, hay un rango. Y luego viene el famoso Play Money, güey, ¿verdad? Que es el último cuarto, que son las inversiones, pues quizás, más especulativas y que hago también en mis negocios. Pues te platicaba también que estamos por lanzar una aplicación, pues requirió también una inversión. Ahora te quiero que me cuentes para qué viene. Hay que meterle. O sea, en esto que nos dedicamos, necesitas tú tener, pues, capital disponible para crecer también. Si no, ¿cómo creces, güey? Y hemos remodelado, no sé, güey, lo vamos a hacer en diferentes proyectos, desde remodelar toda la comunidad digital, hasta sacar una aplicación. Empezamos también con una empresa de consultoría. O sea, son diferentes cosas que, pues tienes tu... Ah, y empezamos también con una comunidad de inversionistas también. Entonces, son diferentes proyectos, todo alineado a la marca. Acabamos de levantar el primer fondo de capital de riesgo. Son diferentes cosas en el cual utilizo esta capital. Oye, Morís, es de mayor riesgo. Claro, claro. Pero es, otra vez, un cuarto del patrimonio. Y es donde a mí me gusta. Bueno, y dentro de ese cuarto también, se me olvidó incluir, están las inversiones de alta especulación. Es decir, cositas que, ay, qué broma, este... Pues suena bien, este... Y como nosotros nos dedicamos a eso, pues hay que aprenderle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se aprende? Pues muchas veces aprende inmigrantes. Claro. Metiendo ya. Como en que hagas... Digo, está muy claro ya que tienes muy diversificado y tienes algo desde CETES, desde deuda de gobierno, que es, pues, muy segura, digo, difícil que truene en los países. Habrá de países. Bueno, este sí, exacto. Ha pasado. Viene raíces. Este también es el que vas a invertir en el tema de New Shoring. También siento que también no es tan arriesgado. O sea, ya traes un gran parte de tu patrimonio está bien diversificado, muy seguro. Y este es más... Es que también... ...de riesgo. Pero como, ¿qué inversión has hecho? ¿Has invertido en cripto, por ejemplo? Tengo una lana en cripto. De hecho, de este último... Del último, claro. Completamente, sí. He hecho algunas inversiones en arte, en algunos coleccionables. Ah, órame, órame, órame. De todo tipo. Inclusive, tengo inversiones de renta fija que yo las considero en este último cuartito. ¿Por qué? Pues son de alta especulación y con rendimientos interesantes y a veces hasta le presto un amigo, va. Sí, 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 sí. Un préstamo a un amigo que para su negocio... Sí, sí, sí. ...para su negocio y me promete un 24, 26% anual. Yo la meto en ese cuartito. Está en ese... Está en ese cuartito. La meto en ese cuartito. Entonces, este... Sí, y también tengo dinero disponible en este último cuartil porque, pues, tú sabes cómo es este show, se van presentando oportunidades y de repente, ¡pum! Y de repente entras, y de repente entras. Entonces, sí, va mucha parte esta especulación y el negocio... Oye, tú dirás, oye, los primeros tres cuartiles la verdad es que es un riesgo bajo y moderado. Y mi respuesta es, pues, sí. ¿Por qué? Porque tengo un negocio... El ser ya dueño de negocios ya conlleva cierto riesgo, güey. Una persona que tiene un trabajo estable y lleva un camino profesional estable en su vida, pues... Riesgo bajo. Y dices, oye, pues, en realidad, hoy tengo mi afora y mi plan de retiro y la chica... Pues, probablemente ya tiene demasiadas inversiones seguras. Pues, arriesgate un poquito más dentro de las inversiones. Nosotros que somos empresarios ya tenemos dentro de nuestro... Tenemos por default el portafolio de riesgo, güey. Entonces, ¿qué haces? Pues, naturalmente, compensas un poco. Claro, hay que balancearlo. Hay que balancearlo. Ese es el fundamento. Por eso, Toxfer, muy cuidadoso yo cuando hablo de mi portafolio, porque luego la gente no logra extrapolarlo a su situación, a su realidad, güey. Y la realidad es que los portafolios pueden variar muchísimo dadas las circunstancias de cada persona, güey. Sí, a tu perfil. Vayan a verse de riesgo. Está muy bueno. El del billetazo. Porque, sí, hay gente que pide créditos para meter en cripto. Imagínate, o sea, cosas terribles. Cae el cripto, no lo pago. O empresarios que llevan 30, 40 años con su negocio y nunca entendieron este fundamento de diversificación dentro de su portafolio personal y decían, Moritz, yo nunca he sido inversionista. No, sí, güey. Siempre fuiste inversionista, pero todo tu activo era un activo alto riesgo, güey. Me dice, madres, güey. Yo que reinvertía todo el dinero. No está mal reinvertir todo el dinero. Pero era una sola cosa. Pero llega un momento, también especial en el tiempo de madurez de ciertos negocios, en donde no está mal diversificar tus inversiones personales. Sí. Y llegó la pandemia y les dio la madre y dijeron, me quedé sin nada, güey. Tristemente, yo tengo familiares muy cercanos y gente que quiero que toda su vida, güey, con su negocio les fue súper bonito y todo el negocio, todo el negocio. Y no se diversificaron. Nunca se diversificaron. Hombre. Y por mil razones no tiene que ser pandemia. O sea, ese mismo negocio ya se hizo relevante o llegó competencia, llegaron empresotas, desaparecieron, se quedaron sin negocio. El negocio saltó riesgo. No, pero aparte ya en cero, en cierta edad, ya vuelve a iniciar es mucho más complejo. Y sí es triste por no haber entendido esto mucho antes de diversificar e invertir. En todas mis conferencias, yo especialmente cuando son empresarios, les digo, ustedes, todos ustedes tienen un portafolio y todo su portafolio está en ultra alto riesgo. Todo. Así nada más se las dejo. Para que no pasen por esto. Para que no pasen. Oye, me llamó mucho la atención esa aplicación. O sea, va a ser tu aplicación. Una aplicación mía la desarrollamos, estuvimos como seis meses desarrollándola, llevamos rato que no la hemos podido lanzar por todo el proceso de registro, por todo este rollo. Apple es muy cuidadoso en temas de salud y de finanzas. Es muy cuidadoso, pero te platicaba ahorita, acabo de recibir justamente un mensaje de que ya están validadas. Entonces vamos a empezar ahora sí el proceso de testing. que ya empezamos a probar en vivo, en TestFlight. Sí, para detectar errores. Detectar errores, pero ya estamos, lo que significa que estamos a escasos meses de lanzarla. Es una app de administración financiera personal, presupuestos, categorización de gastos, metas, ahorro, y va a tener una funcionalidad de conexión a bancos. Ok, para la gente que es bien descuidada, que no saben dónde se le va su lana. No saben dónde se le va su lana y quieren empezar a administrarse de forma correcta esta aplicación que va a ser una aplicación gratuita. Qué chingón. Va a ser una aplicación gratuita, les va a poder ayudar mucho a todo esto. Antes de invertir, hay que saber en dónde está el dinero y esto te va a ayudar a detectar para después que te escuchen en todos estos episodios y sepan en dónde invertir. Es el primer paso, visualizar, medir dónde está tu dinero para poderlo controlar y tomar decisiones de ello. Una pregunta que es muy controversial, yo sé que depende de muchas circunstancias de la persona en general, pero en tu caso, en tu caso, tú que prefieres rentar o comprar una casa. Tú, Mauricio, en tu circunstancia actual, ¿qué prefieres? Yo actualmente estoy soltero, todavía mi vida es un poco, voy a usar la palabra volátil, ¿a qué me refiero con volátil? De repente me marcan en una ciudad y tengo que ir a grabar no sé cuántos meses, de repente me voy de viaje un mes entero. No tengo tanta estabilidad, güey, me pasó el semestre pasado, no sé si te platiqué, güey, di, estábamos dando entre tres o cuatro conferencias a la semana. ¿A la semana? A la semana, güey. El semestre pasado fue una locura y este año pinta para estar peor, güey. Mejor, 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 porque el trabajo siempre se agradece. A ver, qué chingón el mensaje a cientos de personas, pero es pesadísimo estar viajando, o sea, el viajar al aeropuerto, luego al otro, el otro es súper pesado. ¿Cuántas diste al año? ¿Tienes ideas? Sí, fueron en el año, fueron, en promedio fueron una a la semana, fueron como 51 en el año, pero, pero la mayoría estuvo cargada en el segundo semestre. Normalmente los, los segundos semestres del año son unas reverendos. Por eventos y demás, yo creo que se carga más. Las empresas de universidad normalmente empiezan el año planeando. Ah, claro, claro. Planeando y todo lo planean para el segundo semestre. Entonces tú realmente por esos cambios, esos viajes. Por esos cambios, a mí, a mí me queda mucho rentar. A mí, la neta, me gusta mucho rentar el price to rent ratio también aquí de San Pedro, que es donde vivo. No da, o sea, la neta, no, es financieramente, no hace sentido. Oye, los caps, ¿alguna vez estás puesto? Yo, yo rento todavía. Apenas ahorita, después de tantos años de invertir, dije, acaban de hacer mi hijo hace cuatro mesesitos, dije, ya es mi momento de no comprar, de construir, para ahorrarme la lana y todo. Hasta vi dónde compré el terreno que fuera buena inversión, yo sí, no se me sale. Pero, en donde vivo ahorita, que es una muy buena zona, Zapopan, hay una zona de Zapopan, tipo San Pedro. Me he puesto a calcular la tasa de capitalización, el cap rate, de las propiedades. No te pases, o sea, 2%, 3%, 2%, o sea, cazotas increíbles, pero sacas lo que la rentan, que sigue siendo una renta muy alta, pero en comparado con la lana que tiene, no tienes nada, y la gente no tiene ni la menor idea de lo que está, de lo que tiene ahí enterrada su lana. Sí, o sea, esos activos no son, o sea, sí son activos, pero en la escala de bienes raíces, de los menos rentables. Y yo lo platico mucho en mis foros, no tiene nada de malo rentar siempre y cuando tengas tu estrategia de inversión por la parte. Porque eso es lo que le echan mucho a la renta, de que no te estás capitalizando y no estás aportando a una propiedad que sea tuya, pues no, pero pues no estoy ni pagando intereses, no me meto en los desmadres de tener que comprar una propiedad, yo cuando quiera me voy, se chingó, no ni mantengo este lugar. Sí, pues puedes hacer una carga ahí, no lo aguentas. Puede ser una carga, yo estoy invirtiendo por mi lado, mis inversiones me pagan mi renta, yo en este lugar te digo, cuando me quiera ir, me voy, no pasa nada, cuando tenga pareja, cuando tenga familia, ni siquiera sé si este es el lugar en donde voy a vivir, entonces como para qué prefiero, esto es un dato interesante, no vivo en una propiedad que sea mía, pero tengo muchas otras propiedades. Qué cañón. Pero esas propiedades son elegidas financieramente hablando. ¿Concuerdo el 100%? ¿Me explico? A ver, Morís. La gente me diría, estás bien puñata, pues tienes propiedad, ¿por qué no te vas a ir a tus propiedades? Pues no, porque nos metieron de toda la vida, lo primero es comprar una casa, yo soy desarrollador inmobiliario, he hecho edificios y no tengo casa, nunca he tenido casa, o sea, siempre he rentado toda mi vida, hasta apenas voy a tener, pero imagínate si tengo un montón de propiedades, pero puras propiedades que el rendimiento es mayor. Sí, y yo mi concepto fue, o sea, yo también siempre dije, ¿para qué clavo la lana en una casa? Yo tengo formas de generar mucho más lana, entonces no me hace sentido tenerlo parado en un lugar, o sea, porque lo que me cobraba de renta yo lo calculaba, a ver, este bien inmueble me da, fíjate la aparación que hacía, me da el, si lo comprara, bueno, ahí te va más bien, si lo rento, me está costando el 4%, de lo que vale es inmueble, y le voy a meter la plusvalía que también no tuve porque no lo compré, entonces el 4% y ponle que aquí en la zona está el 6%, entonces me está costando 10%, 4% que gasté de renta y 6% que no tuve por no invertir en plusvalía. Correcto. Si tengo algo que me dé más de ese 10%, que había en mi momento, o sea, flipi me daba el 80% porque le daba varias vueltas, como por qué chingados lo voy a clavar aquí, lo muevo acá y todo esto que estoy haciendo me paga mi renta y estoy produciendo dinero y cuando estás chavo, estás iniciando, pues güey, tienes todo, no estás casado, no hay responsabilidad, es el momento de que crezcas tu patrimonio y que no lo claves en algún lugar. Pero tú lo dijiste bien, o sea, con un ojo de, de cómo también estar invirtiendo, porque luego hay gente que nada más está rentando y no está invirtiendo y todo se lo está haciendo ahí y ahí sí las está rentando. Lo mejor es invertir y generar más en temas de más rendimiento, pero si no lo vas a hacer, yo les digo, sí, compra una casa de gastarte gastos pendejos, mejor sí clavarlo en una casa porque la casa, te digo, va a tener su plusvalía y vas a ahorrarte esa renta, sí. Oye, por último, mi querido Morís, ¿cómo te escriben chavas, Morís, eh? Es el galán, es el galán de las finanzas en México y misterioso aparte y lo mantiene. Sí, no vamos a estar muy público con él. ¿Cómo no? Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, yo creo que hasta que no te vayas a casar, nadie se va a enterar de nada seguramente, ¿verdad? Se va a enterar. Cuidas mucho tu vida privada, ¿verdad? Sí, pues no, ¿para qué estar enseñando cosas que no? Y sabes que también no quiero que, no quiero que se mezclen con los mensajes que quiero dar, güey. O sea, hay veces puede llegar a ser muy delicado, puedes llegar a mostrar cosas que, ¿para qué, güey? No sé. Hay mucha gente que lo hace y eso me molesta muchísimo, especialmente en el tema del dinero, güey. Sí. Y funciona, güey, y verás las recomendaciones que nos ha dado gente que está metido en marketing digital y en todo ese rollo y nos dice, güey, si hacen este tipo de cosas, este, pudieran crecer de una forma estúpida y tipo de cosas que yo estoy completamente en contra. Muchas cosas muy fantoches, güey. A ver, el relojito, el relojito, el carrito, ajá, pero mostrarlos. Mostrarlo, estar así con un estilo, la marca aquí. La marca, con un estilo muy, muy fantoche, güey. Lo peor de todo es que vende, güey, o sea, y lo peor de todo es que sí funciona. El problema es que no es mi estilo, no lo hago yo y sobre todo va en contra de los mensajes que yo te voy a transmitir. Completamente. Por eso y muchas otras cosas más, si usted quiere escucharme y verme, vea mis canales, vea mis programas, no necesita estar viendo nada más. Eso, esas decisiones han sido las que te han creado ese respeto en la comunidad. O sea, lentitud, puede ser, no, lentitud no, va súper bien, pero puede ser el doble de rápido con ciertas cosas que a largo plazo no sería. Pero sacrificas otras. No creo que, creo que hiciste, has hecho bien las cosas, pero no siquiera que lo hagas bien, así eres tú. Exacto. Eres tú, sería cambiar tu esencia. Pero mucha otra gente te da esa recomendación, no güey, tienes que ser un personaje y que sea fantoche y la chica, y yo digo, pues la neta no, o sea, yo no podría vivir dando un mensaje que no sea algo que yo genuinamente creo. Y yo sé que hay mucha gente que le funciona eso en redes, not my style, my friend. A mí no me gusta nada eso, o sea, a mí, aparte, ¿sabes por qué no me gusta? Porque realmente, si ves a todos los estafadores que andan por ahí, hacen eso, porque lo entienden, a ver, sí. Jala, güey. Créanos que cuando veas a un tipo que se pone así para mostrar el Rolex y la marca y sus videos, el coche siempre, hay una alta probabilidad de que todo eso lo deba, no tiene la lana, y que lo hace claramente para que lo veas y confíes y caigas ahí en algo. Entonces, pues sí, ya se sabe, la gente tristemente lo saben, los estafadores, que así la gente con que, pues dice, pues tiene eso, la va a ir bien, pero no hombre, son espejitos, no hay que caer en eso. Mucho cuidado, porque desgraciadamente, sí, güey, se vuelve muy llamativo y nos, y otro, como decimos, funciona, pero, pero, nada como irte a dormir tranquilo, todas las noches a tu casa y nada como, güey, yo también desde que empecé, esto no es un, esto que yo hago, lo platicamos también ahora que estuvimos grabando en mi podcast, esto que yo hago no lo hago por, ah, pues mira, quiero que me vaya con madre en redes y luego me salgo y ya nada más quiero que me vaya con madre, ajá, y luego me dedico a otra cosa, para mí esto es un proyecto de vida, güey, claro, o sea, yo en 20, 30 años, literal, 20, 30 años, me dan el favor de vivir tanto, yo me voy haciendo exactamente lo mismo, igual y de otra forma, pero me voy haciendo lo mismo y por eso empecé a estudiar el doctorado, porque la parte académica, tenía ciertos indicios de que me iba a gustar, pero me ha fascinado, güey, el poder aportar a la ciencia, el poder aportar a, ahorita el doctorado, yo lo estoy haciendo en fintech, güey, cómo diseñamos las aplicaciones de finanzas del futuro, güey, y yo quiero que en el futuro usen mis papers, usen mis papers doctorales y digan, güey, tienes, si quieres diseñar una aplicación que funcione a la gente, tienes que leer a Maurice, güey, porque ese güey ya lo probó, ya lo diseñó, ya está todo, él creó los fundamentos, digo, hay mucho que la gente ya ha investigado y de eso se trata un doctorado, de construir sobre lo que la gente ha investigado. Yo lo vi desde que seguí tu perfil, que la mayoría de los perfiles que yo veo es porque se subieron a la ola, porque tienen una famita de unos cuantos seguidores, por eso hacen videos de finanzas chatarra, porque creo, bueno, no puedo juzgar, pero yo creo que no hay una motivación más profunda, real a largo plazo y mira, voy a ver aquí en Instagram y voy a cerrar con eso porque me encanta cambiando vidas a través de la educación financiera. Creo que eso fue lo que te motivó a entrar y eso no es de un día, un año, eso es de vida, ¿no? Y esa quote no la he cambiado nunca, güey, desde que abrí mi cuenta de Instagram la puse y nunca la he cambiado, güey. Yo a veces veo que él escribe bien lo que quiero hacer, eso más profundo y veo la tuya y digo, es que está cabrón, o sea, esa es muy profunda, es una motivación trascendental muy cabrona. Y ojo, yo no descarto el futuro también entrarle al tema de servicio público, o sea, a mí me encantaría servir a mi país. Ya te he visto ahí de repente que es la Secretaría de Economía y que te invitan acá. me encantaría, güey, o sea, sería algo que, nada más para que entiendan también un tipo de eso. Ok, Samuel, ya estás escuchando, tienes una carta fuerte. A mí me encantaría, fíjate que no tanto el lado político, no me gusta el tema político. No, 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 pero del servicio público, o sea, si te metas a Secretaría de Economía a algún tema, imagínate. Sería un sueño hecho realidad poder servir a mi país y tratar de entender también desde otra perspectiva cómo podemos ayudar a la gente y hacer crecer. Qué chingón. Es la manera de llegar todavía a... En realidad es muy importante para través de un puesto de un cierto nivel, es donde más creo que puedes cambiar de fondo miles de vidas. Pues felicidades por esa labor y gracias por venir, de verdad, qué buena plática. No, gracias a ti, a toda la gente que te sigue, güey, y muchas felicidades también porque en todo el ámbito de redes, creo que en donde las barreras de entrada son nulas prácticamente y cada quien habla de lo que le interesa, güey, tú te has convertido desde luego en una figura importantísima en el país de Real Estate y de cómo se hace bien, güey, y de la responsabilidad porque lo hemos platicado un chingo de veces en el programa, güey, y me da risa porque en mis programas del billetazo siempre van a empezar a hablar los desarrolladores y siempre es el mismo... No los desarrolladores, los que tienen pedos con desarrolladores. Entonces, y me toca dar muchas pláticas. Vamos a ir a dar una plática, ¿verdad? ¿O no? La siguiente semana, de hecho. A Cancún, ahí te veo. Sí, te voy a repostar. Estamos en el evento, sí. Este, bueno, si te quedas en mi conferencia, vas a ver, vas a ver, este, cómo me los pedorreo. No, les meto una pinche regañada, güey, y, y, güey, en mis pláticas siempre sale la gente bien regañada, güey, pero, pero creo que es un regaño bonito. Sí, es buena onda, es buena onda. Aparte, siempre el profesor regañó un buen pedo que es por ayudar, no se te olvida. No se te olvida, ese es el que quiero ser yo, Sí, sí, bueno, me ha tocado, güey, digo, tú sabes lo delicado que es el tema de real estate, en general. Sí. ¿Por qué? Porque el tema de real estate son los sueños de la gente, güey, o sea, es, y es probablemente la decisión financiera más importante que la gente va a tomar en su vida, güey. Compró una propiedad. ¿Cuánta gente compra más de una propiedad? Muy poca. Muy, muy poca. Muy poca. Y la gente que compra una propiedad, la compra 20 años, Sí. Así de relevante es la decisión de una compra inmobiliaria. Tú lo dijiste, es muy probable que sea la decisión financiera más importante de la vida de la mayoría de los mexicanos. La voy a cambiar, ¿con quién te casas? Bueno, esa es la más importante. Financiera más importante, también. Financiera y de mil rubros, sí, de mil rubros, pero uno de ellos es el financiero. Pero ya si te metes a algo muy específico, a un activo, es ese, sí. Y hace demasiada falta cultura real estate en México. En Estados Unidos, sabrás bien, todo está súper regulado, güey. Nadie mueve un pie sin que no esté todo bien armado, aunque hacen sus desmadres también como pasó en el dos mil ocho, pero sí se vive un ambiente de mucha mayor regulación y todo mucho más controlado y hay demasiado acceso a la información en Estados Unidos. Y hay consecuencias. Y consecuencias desde el mundo. Lo cual genera que no exista algo bien importante, Brandon, que es la simetría en información. ¿Qué significa la simetría en información? Que tú sabes algo que yo no, y tú te aprovechas por eso. En el real estate eso pasa, güey. Muchísimo. Demasiado, güey, demasiado, demasiado. Y vayan a ver nuestro episodio que tenemos en Dime y Cibietes. Digo, no sé cuándo este va a salir, pero hablamos de cosas bien interesantes, de cómo a los desarrolladores se les atora la carreta, güey, cómo la lana de la gente está parada, el patrimonio de la gente está parada, güey, que los ahorros que con mucho esfuerzo consiguen, güey, y que esta raza, güey, usa sus recursos de forma indiscriminada y... Y está creciendo, es lo peligroso. Y sí, a ver, lo hablamos mucho en este capítulo, es importante que vayan. Yo hablo mucho de estafas inmobiliarias en mis canales porque he visto que creció mucho y lo triste es que a través de redes lo utilizaron para jalar más fraudes. Sí. O sea, las redes pueden ser un mecanismo masivo de convencimiento, pero ha sido también un mecanismo para generar confianza y después... Pues es un medio, güey, y hasta que no exista algo fuerte como en Estados Unidos de una regulación cañona... No creo que tarde. El problema es que las barreras son demasiado bajas y... Y la información... Y la educación es demasiado baja y las asimetrías de información son gigantes. Y el Asilo, tú sabes, también está Asilo y sabes cuántas veces se vendió y en cuánto se vendió toda la cuadra. Aquí no, es difícil, pero para allá vamos, ahí empieza a haber aplicaciones. Y por eso te felicito por tu labor y a toda la gente que te sigue que esté en buenas manos. Muchas gracias, hermano, gracias por venir. Gracias por la invitación y a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando. Nos escuchamos y vemos en el siguiente capítulo. Que me sigan también en mis redes. Ah, por favor. Seguramente la mayoría de te conoce pero muchos no. ¿En dónde? Que me sigan arroba morisdieque que me pueden encontrar en todos lados. Que sigan mi podcast Dimes y Billetes, el billetazo que es mi programa en vivo. Dimes y Billetes tiene ya mucho contenido de lo que quieran, en verdad, bolsa, bienes raíces, de todos los activos y de administración financiera. Si lo buscan en administración financiera, consejos, yo me he enterado que hay maestros que se los se los dejan alumnos. Chingón llegar a eso. Yo sé. Seguramente pues ya te han dicho muchas veces. Todos los que tengan muchas dudas y que quieran cambiar su vida financiera y trascender y de verdad crear un patrimonio, váyanse a Dimes y Billetes hay ya creo que demasiadas clases chingonas. No, muchas gracias. Hermano, pues nos vemos pronto. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la próxima semana en Cancún y pues seguramente nos vamos a estar viendo mucho este año. A que va. Un abrazo hermano. Nos vemos. Un abrazo hermano. Un abrazo hermano.